Dulce José, eres bienvenido a mi casa. Hola a todos, queridos amigos, querida familia de Magdala. Estamos en este quinto día de la novena San José, contemplando sus virtudes, pidiéndole la gracia de imitarlo. Recordemos que la verdadera devoción no es golpearse el pecho, hacer largas oraciones, sino como nos enseñó Jesús, es imitar, imitar a Cristo a través del ejemplo de San José en la vivencia de estas virtudes. Hoy contemplamos la segunda parte de la virtud de la fortaleza, que es la paciencia, y pedimos a San José que nos alcance esa paciencia. Santísimo Patriarca San José, Padre adoptivo de Jesús, Virginal Esposo de María, Tesorero y dispensador de las gracias del Rey de la Gloria, a vos el Hijo desde hoy, por mi verdadero Padre y Señor, en todo peligro y necesidad, a imitación de vuestra querida hija y apasionada devota Santa Teresa de Jesús. Enseñadme oración, vos que sois maestro de tan soberana virtud, y alcanzadme de Jesús y María, que no saben negaros cosa alguna la gracia de vivir y morir santamente como vos, y la que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Recordemos esa gracia que hemos pedido en esta novena, como dice la oración preparatoria, que me la alcance San José, si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Un paréntesis. Cuando pedimos, 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 y parece que Dios no nos escucha, tal vez nos debemos preguntar, tal vez lo que estoy pidiendo no es para mayor gracia, mayor gloria y bien de mi alma, cierro el paréntesis, tenemos que preguntarnos. Se dice que San José tenía una paciencia más heroica que la de Job. Job es el paciente, el que sufre inocentemente, y es modelo de paciencia. Y San José tenía más paciencia. Creo que es una virtud que tantas veces nos cuesta, tantas personas vienen padres, que soy impaciente, es que no tengo paciencia, o es que no me tienen paciencia, como decía el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado, no me acuerdo quién es, que no me tienen paciencia. La paciencia es la capacidad de aguante. Permanecer en paz y en calma puede ser un gran reto cuando te enfrentas a una situación que está completamente fuera de control. Y hay en nuestra vida cada día pequeños momentos que nos ayudan a ejercitar esta virtud de la paciencia. Sobre todo en esos tiempos que tenemos todo al alcance de la mano. Yo cuando era niño, si quería escuchar música, tenía el cassette, y tenía que escuchar todo el cassette, o adelantarlo, o retrocederlo, y esperar a llegar la canción que quería. Ahora ocupo Spotify, o cualquiera de las aplicaciones, inmediatamente tengo la canción que quiero. O una serie de televisión. Tenía que esperar una semana que saliera el siguiente capítulo. Hoy puedo quedarme todo el día y ver cinco estaciones de una serie. Estamos acostumbrados a tenerlo todo inmediatamente. Y claro, cuando tengo que esperar, me desespero. Cuando el teléfono se traba, se bloquea, y no me da lo que necesito, o veo, voy al supermercado, y va una fila de tres personas delante de mí, y no tengo esa capacidad, hemos perdido esa capacidad de esperar. Y pedimos a San José que estas situaciones nos ayuden a crecer en la virtud de la paciencia. Él tuvo que esperar. María se va a visitar a Isabel, y estuvo tres meses fuera. Y tuvo que esperar. Después, cuando sabe que María está encinta, no es que el ángel se le apareció inmediatamente a decirle que lo que pasaba. Pasó momentos difíciles. Tanto así que había pensado abandonar a María. Y esperó qué es lo que quería Dios, cuál era el signo de Dios. no tomó esa decisión sin antes haber tenido una señal de Dios, que era lo correcto, que era lo justo. Y de Egipto, los que vivimos en tierra extranjera, sobre todo cuando no conocemos la cultura, cuando no conocemos el idioma, hay que tener paciencia para acostumbrarse a no entender nada, a repetir cinco veces las cosas en inglés, en otra lengua, para que algo te entiendan. Y para que cuando vas a un restaurante y pides algo, te traigan lo que pediste. Y no otra cosa totalmente distinta porque no te entendió. Entonces, San José pasó por eso. Aprender una nueva lengua. Hablar, es un chiste, hablar en jeroglífico, en egipcio, no es fácil. Entender los jeroglíficos egipcios no es fácil. Es una cultura nueva. Y vas ahí, con tu esposa, con tu niño recién nacido, a tentar encontrar trabajo, a sacar adelante una familia. Implica, sí, fortaleza, valor, pero también mucha capacidad de aguante, de soportar. Y ya cuando te estás habituando, llega un ángel y te dice, no, 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 vuelve. Me recuerdo en la parroquia había una persona enfermita, ¿no? Y que daba un fastidio porque gritaba en la misa, porque te interrumpía en la humilía. Entonces, y toda la gente lo miraba y uno tenía que ser un poco tira y afloje, ¿no? Porque no le podía permitir que hiciera lo que quiera, pero también tener misericordia, ¿no? Y siempre me decía, paciencia, Padre Rodrigo, paciencia, Padre Rodrigo. Bueno, era la modo como Dios me ayudaba a vivir esa virtud. Entonces, en cada situación, Jesús San José siempre se mantuvo paz, amable, tranquilo, porque sabía que Dios estaba con él, sabía que había una divina providencia. La paciencia no es entrar en un nirvana, se dice la palabra ataraxia, una palabra nueva, que es no experimentar nada, ¿no? Estar flat, como se dice en inglés, ¿no? Plano, como una tabla. No, esa no es la paciencia, porque tantas veces las pasiones, los sentimientos van a empezar a hervir y me van a llevar a mi insulto, un golpe, etcétera, entonces, la paciencia no es estar libre de eso, experimentar esas reacciones de mi sensibilidad, ¿no? Es lo que me lleva a decir, no, cálmate, no es el momento justo, espera. Cuando se perdió el niño en el templo, dice María, tu padre y yo te buscamos angustiados, entonces, no es que digo, María, se perdió el niño, ah, bueno, ya parecerá, tranquilo, no, buscaban angustiados, pero nunca perdieron la esperanza, nunca es lo que hizo Job, no es que no experimentó las pérdidas, pero nunca maldijo a Dios, y por desgracia en algunas culturas tan fácil es blasfemar porque no me resultó una cosa, porque mi equipo de fútbol le metieron un gol o perdí un partido y maldecimos a Dios por una estupidez, Señor, San José, ayúdame a crecer en paciencia, vamos a experimentar tantas veces esta salir fuera de nuestras dificultades, de nuestros sentimientos que ponen a prueba mi amor y mi paciencia, me guste o no me guste, y esto de todos los días, en el tráfico, en el pariente que me cae mal, en el compañero de trabajo que se hace el chistoso, en el niño que me hace bullying en la escuela, que digo, no es que tengo que aceptar, no es atarar, la fortaleza, dice, tiene dos aspectos, luchar con medios justos y aguantar, una forma de vivir la paciencia es vivir la bienaventuranza de la misericordia, vea todos los misericordiosos, Señor, dame ojos para ver las situaciones, para ver las personas como tú las ves, una obra de misericordia es soportar con paciencia a las personas molestas, entonces, amar al prójimo es amar con un sentimiento espiritual, porque tantas veces me viene más de estrangular al prójimo, no de amarlo, pero eso sí, un sentimiento espiritual de misericordia, San José, concédeme esos ojos de misericordia para ver el plan de Dios en mi vida, para ver a las personas con las que estoy al lado con esos ojos. Ponemos en manos de San José este día quinto de novena rezando. La vida de San José fue un prologado y continuo martirio, mas como padeció el santo, con resignación, con paz, con alegría, completamente sumiso a la voluntad del Altísimo, Sufre, devoto Josefino, todos los trabajos que Dios te envíe, si no con alegría, a lo menos con paciencia y resignación cristianas. Mira que todo pasa y con estos trabajos momentáneos, si bien los sufres, te ganas la gloria del cielo. Ponemos en manos de San José nuestra intención para esta novena, nuestra gratitud, rezando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acordaos, Santísimo Esposo de María, dulce Abogado San José, que jamás se ha oído decir que ni uno solo de los que han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro haya quedado sin consuelo. Animado con esta confianza, vengo a vuestra presencia en este día y me recomiendo fervorosamente a vuestra bondad. Oh Padre adoptivo de mi Redentor Jesús, no desatendáis mis súplicas, antes bien acogedlas propicio, despachadlas favorablemente y socorredme con piedad. Así sea. San José, nos acercamos a ti con confianza a pedir tu protección. Reconocemos en ti a un poderoso intercesor ante Dios. Te pedimos nos ayudes a nosotros, pecadores, a obtener del Señor toda la gracia y misericordia que necesitamos para trabajar celosamente por el reino de Dios y servir a nuestro prójimo en todas sus necesidades. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias por seguir esta novena. Ponemos este día en manos de San José. Mañana están todos invitados a un nuevo día en donde veremos la virtud de la pobreza encarnada en San José. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes y nos acompañe siempre. Amén.